Otra vez, otra vez, otra vez Bienvenidos al Estadio Monumental Bienvenidos una vez más al Estadio Monumental de Lima Hoy pues por supuesto en la Tribuna Sur Una vez más me ganó La gente de Norte Se agotó demasiado rápido las entradas a Norte Pero si algo hemos aprendido acá en mi canal y nos hemos dado cuenta Es que la pasión Gracias Es que la pasión se vive igual en todas las tribunas De este estadio, bueno Que hoy se dice de gala Bien linda la entrada del sur, la verdad Es Tribuna Familiar Hoy se dice de gala para recibir al Club Independiente Santa Fe de Colombia De la ciudad de Bogotá Así que vamos a ver Cómo queda este partido de Colmebol Copa Sudamericana Bienvenidos a mi canal de YouTube Y desde ya Ahí está Vamos a ver ¿Cuánto queda? 2-0 Ya, vamos a ver, vamos a ver si acierta acá el señor Bienvenidos a mi canal de YouTube y desde ya Deja tu like y suscríbete Listo Te encontré con una seguidora del canal, ¿cómo te llamas? Mariana Mariana, bueno Mariana, un gusto conocerte Y cuéntame, ¿cómo crees que queda el partido de hoy? 2-1 ¿2-1? ¿Crees que Santa Fe anota? ¿Y quiénes hacen los vales de la U? Valere y Zúcar Valere y Zúcar, bueno Vamos a ver, muchas gracias Mariana por seguir el canal Saludos a tu papá, eh Gracias, ahí está Ah, por ahí está, ¿no? Bueno, ah, por ahí está ¡马iana! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Vamos a ver si pasa algo así ¡Uy! ¡Buenísima! ¿Por qué le pegó el arco si podía pasarla? Buena jugada de la U Buena jugada de la U A los 5 minutos de partido ¡Muy bien! ¡Universitario otra vez! ¡No lo puedo creer! ¡No! ¡Esto es increíble! ¿Cómo va a cañar esa ocasión tan clara? Tiro de esquina para Universitario Aportes 10 minutos de partido Y la U ha presionado bastante bien pero ¡mniejísima! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uc為ud! ¡Uc為ud! ¡Uc為ud Lagoúún! ¡Uc为ud Lagoúd! Una opción de la U percibírense ¡Guau! ¡Uc為ud Lagoúd, señores! ¡Ucoc слonarán 10 minutos! ¡Solo merecida Universitario! Ha sido superior en Santa Fe en estos primeros 10 minutos Muchos espacios estaba dejando Independiente Santa Fe en el retroceso Muchos espacios La U había tenido 3 ocasiones antes del tiro de esquina en 10 minutos Y ahora se adelanta en el marcador Muy bien por universitario Entró enchufadísimo en el partido Ahora, cuando te adelantas muy temprano Es un arma de doble filo O puede significar Bueno Ya les he presentado como es el monumental Es una locura La U tiene que mantener mucho la concentración Porque adelantarse en el marcador tan temprano Puede ser muy engañoso Y vuelve a atacar a la U La U ha atacado varias veces en menos de 20 minutos Y por eso ha tenido Estas oportunidades ¡Wow! Un buen salto Un muy buen salto ¡Bien! Universitario ha entrado tan metido en el partido Me ataca Santa Fe ¡Uy! Pero hasta aquí Me parece muy bonito como el estadio está pues prácticamente a reventar desde la tribuna Hasta los palcos también incluso Hay tanta gente en el estadio Hay tanta gente en el estadio Incluso con la tribuna visitante O sea, es un ambiente de fútbol muy muy bonito con tanta gente Y con tanta emoción también Terminó el primer tiempo de universitario Donde jugó muy bien la U Y la gente, claro, está muy contenta Bueno, bueno Qué buen primer tiempo de la U, señores Muy, muy buen primer tiempo universitario A mí me sorprende gratamente lo mucho que ha evolucionado la U tácticamente con Fossati Juega muy bien El orden defensivo universitario es muy bueno Desde hace mucho tiempo Lo creo Y creo que ha sido una de las principales razones por las cuales Santa Fe prácticamente no generó peligro en todo el primer tiempo Y la única vez que medio se acercó al arco fue gracias a la pelota para Santa Fe No, no, no tiene solución No ha tenido solución Para un sistema táctico en el que la U marca por zona Y cubre muy bien cada área Y todos los jugadores tienen una muy buena presión frontal a la pelota O sea, juega muy bien un universitario muy muy bien Al principio del primer tiempo sobre todo Creo que tuvo tres o cuatro creaciones muy claras además de la ocasión del gol Pero cuando te adelantas muy temprano en un partido a veces pasa eso A veces el marcador puede quedar corto Pero de todas maneras Pero de todas maneras creo que la U merece anotar por lo menos un gol más Porque ha jugado muchísimo mejor sobre todo en ataque Santa Fe en el retroceso deja demasiados espacios En la salida le cuesta muchísimo Y ni hablar de cuando se intenta acercar al área de la U donde no ve espacios Principalmente porque la defensa de la U la verdad está muy sólida, muy ordenada Y mientras su universitario mantenga esta concentración Debe tener el partido en sus manos Y a ver cómo se replantea Independiente Santa Fe Porque si juega de la misma forma que ahora No va a poder generar peligro No va a poder generar peligro Porque no ha podido hasta el momento Y para resultados distintos no se puede seguir haciendo siempre lo mismo Pero bueno, el ambiente está lindo El equipo creo que le ha respondido muy bien a la hinchada Pero quedan 45 minutos más donde cualquier cosa puede pasar Así que vamos a ver qué sucede en este segundo tiempo Tiro de gine para la U en el comienzo del segundo tiempo Uy, la sacó el arquero A ver qué pasó Ey, qué pasó Uy, qué pasó aquí Se encaró el arquero de Santa Fe con el árbitro ¿Pero qué es esto? No, 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 no se entiende nada A ver qué hará el árbitro Arqueta amarilla para el arquero de Santa Fe Pero... Uy, ataca Santa Fe en esta ocasión Le pegó al arco Pero no pasa nada Creo que es el primer remate al arco de Santa Fe Partido, creo En el minuto 60 Protesta en el banquillo de la U Uy, qué buen partido es este Está muy bueno este partido A ver qué pasa en esta Quiero esquina para la U A ver qué puede pasar aquí Uy, llegó ¡Buen gol, buen gol, buen gol de la U De pelota parada Cuando más lo necesitaba Porque Santa Fe se estaba acercando Digo, es meritorio Porque la U llegó muchas veces En el primer tiempo Pero en el segundo Le estaba acercando Y en un... ¿Qué les puedo decir? Sobre el ambiente en este partidazo No, la U necesitaba El segundo gol de diferencia Porque Santa Fe se estaba acercando mucho Y esa mínima diferencia Es muy engañosa Pero creo que vuelve O sea, esto se vuelve un golpe muy duro Para Santa Fe ahora Una diferencia de dos goles Lo veo muy complicado Para los colombianos Para el equipo colombiano Y Universitario creo que Toma la delantera en este partido 2-0 muy bien Le estaba costando generar En este segundo tiempo Le estaba costando a la U Pero necesitaba mucho Esta ventaja Con dos goles de diferencia Y bueno La gente Está muy feliz Miren, miren Qué lindo Con las luces de los celulares Qué lindo, qué lindo Un ambiente como este En Copa Internacional Es muy lindo de vivirlo La verdad Lindas imágenes de noches de Copa Esto es lo lindo del fútbol Muchachos Es una pasión Es impresionante De verdad Es impresionante Uy, uy, uy Podría ser peligroso Uy, uy Cuidado Que ahí se acerca de Santa Fe Pocas ocasiones de peligro Generar Santa Fe Pero donde exige realmente bastante La concentración de la U Uy, a ver Cuidado Otro remate de Santa Fe Más llegadas ha tenido Santa Fe En este segundo tiempo Definitivamente Es parte de su replanteamiento Pero la defensa de la U Mantiene tanto el orden Que le sigue siendo difícil Se acerca la U Última jugada del partido De las últimas y todo Santa Fe arriba A ver si Santa Fe descuenta Y no No pudo descuentar Lamentablemente para Santa Fe Todos sus ataques Terminaron en eso En intentos Pero en nada concreto Terminó el partido Terminó Terminó el partido Y estas Yo creo Hay más de 50.000 personas Aquí en este momento En el Monumental de Lima Se van felices Porque Universitario Acaba de ganar 2-0 Santa Fe en Copa Sudamericana Y suma Siete puntos ¿No? Sí Siete puntos En esta competencia Tuve que salir Porque era tanta La gente Tanto el ruido Que bueno Quería en mi despedida Por lo menos Escucharme un poquito más clara Partidazo La verdad Me gustó muchísimo Tuvo muchísimo Mucha emoción Mucho empuje Mucha guerra de universitario Como siempre es algo Que caracteriza a este equipo Pero Muy buena estrategia En el segundo tiempo Creo que le costó mucho más A la U Porque Santa Fe Se replanteó Y por eso Santa Fe Llegó más en el segundo tiempo Pero La defensa de la U Tiene muchísimo mérito De que Santa Fe No pudiera generar mayor peligro Los remates de Santa Fe Que fueron muy pocos Todos al guardameta Y eso es gracias a la defensa De la U Que está muy sólida Muy ordenada Y un universitario Que creo que en todas sus líneas Está manteniendo un muy buen orden Cuando ataca al rival Gran Gran Manera De universitario De siempre resolver Partidos Que se le complican un poquito Resolverlos con la pelota parada Muy bien Por la U Que gana en este partidazo Con un ambiente magnífico Con un monumental repleto Y que espero que a ustedes Les haya gustado muchísimo Esta experiencia Dejenme en los comentarios Que les pareció Suscríbanse Si todavía no lo han hecho Y por supuesto Dejen su pulgar arriba Para que la Corigma de YouTube Nos siga recomendando Y sigamos creciendo Y desde el Estadio Monumental de Lima ¡Wow! Claro que sí Es inmenso Yo me despido Un fuerte abrazo de gol para todos Y nos vemos nuevamente En las canchas ¡Hola! Sí, así es Saludos, saludos ¡Hola! Ah, sí, sí Me reconocieron, mira Un fuerte abrazo de gol para todos Cuídense muchísimo ¡Chao, chao! Un fuerte abrazo de gol para todos ¡Chao, chao! Un fuerte abrazo de gol para todos ¡Chao, chao!